Xenomenoide 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 Estamos en Xenomenoide Presentamos especial de terror con Dead Space De nuevo juntos Y comenzamos Bienvenidos a Xenomenade Soy Kiko Davies Y yo Mario y estamos jugando Dead Space Difícil, difícil, así la ma... Es como machete que usa gaming Dead Space Pero sin el machete Ok, ok, entonces Tu vieja Estaba trabajando en esta nave espacial Y entonces te mando un mensajito de Güey Te amo Te amo y estoy sola Hasta aquí estoy, ¿no? Porque ya no voy a estar De hecho, la verdad de historia es Tú le dijiste a tu morra Ve a esa nave a trabajar Porque va a ser tu experiencia más cabrona De toda tu pinche vida Mandaste a tu morra ahí Y tu morra te mandó un mensaje Y después desapareció la señal Y entonces tú vas con un equipo A ver qué pasó en la nave ¿Ves? No manches Las morras mueven el mundo Arriba, arriba, izquierda Sí, va a salir como carito Repararla Sí, exacto Yo, mi sugerencia es comprar una nueva Amigos 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 ¡Salta yo ahora mismo! ¡Salta! ¡Brinca! ¡No, no, no, no! ¡Lo tracete! ¡Lo tracete! Ya, le venió verga No estás en peligro, tranquilo ¡Exacto! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya lo hizo! Se murió solo ¡Baten su madre! ¡Se me había olvidado! ¡Córtale! ¡Córtale las extremidades! ¡Con la silla! ¡Con la silla! ¡Las extremidades! ¡Las extremidades! ¡Las extremidades! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Al lado! ¡Ahí va las idiotas! Mira todas las cosas que... ¡No mames! ¿Ya viste? Hay una sombra ahí ¿Dónde? ¡Allá al fondo! ¿Dónde? ¡Allá al fondo! ¿Dónde? ¡Allá al fondo! ¿Dónde? ¡Allá al fondo! ¡No! ¡Está muerto! No, está muerto ¿Cómo sabes? Porque está tirando al suelo y si yo ya te hubiera atacado ¡Pero está durmiendo! ¡Ah! ¡No! ¡Sales! ¡Sales! ¡Con la silla! ¡Con la silla! ¡Las cantidades! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se le cortan las piezas! ¡Está verdad! ¡Qué asco! ¡Ya! ¡Pártale la cabeza! ¡Pártale la cabeza! ¡Pártale! 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 ¡Ya te voy a matar! ¡Aguanta! ¡Se arrancó la pata! ¡Sí! ¿Y le voy X? ¡En la puerta! ¡en la puerta! ¡En la puerta! ¡X! ¡En la puerta! ¡X! ¡En la puerta! ¡En la puerta! ¡En la puerta! ¡Debeí a tener idea! Porque pues se supone que es gamer, ¿no? ¡Uhhh! Así que no viene de un estil este hijo ¡Ahhh! 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 ¡Voltea a tu madre! ¿Por qué? ¿Por qué a su madre? ¡Ja! ¡Pártelo en el brazo! ¡El brazo! ¡Ya! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Atrás de ti! ¡Imbécil! ¡Ahora va a ser la nueva! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ah caballo! ¡Caballo! ¡Atrás de ti! ¡Ahhh! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Juéltelo! 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 ¡Ajéltelo! ¡Juéltelo! 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 Júrate... ¡Aprézame! Oírlo bien... ¡'Ja, ja, ja, ja! ¡'Ja, ja, 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 ja! ¡'Con qué? ¡Congélalarlo! ¡'Con qué? ¡Teleginesis! ¡ies! Si involvedo, se volteaba! ¡Ay! ¡Eso! Pero es verdad que son como personas... Es que les da frío, güey. Hola, amigo. Ayuda. Mira, pero vine con todas las ganas de partir. ¡Dame! 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 ¡Corre! ¡Sin piernas! ¡Corre! ¡Dame! ¡Por favor, yo! ¡Corre! 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 ¡No quiero! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡En la misma izquierda! ¡En la misma izquierda! ¡En la misma izquierda! ¡En la misma izquierda! ¡No quiero! ¡Sube! ¡Moltea! ¡Quiero que me atras de ti! ¡No! ¡Carga! ¡Recarga! ¡No mames! ¡Congélalo! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Corre! ¡Golpalo! ¡Golpalo! ¡No! ¡Reguita, güey! ¡Como corro! ¡No! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Cierto! ¡No! 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 ¡Ya todos acos tirados! ¡Ahhh! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Se ha matado realmente! ¡Nified! ¡N epilepsy!!! ¡Ya llegué a las puertas! Y oals.. Wals a la verga ¡La verga! ¡AHHH! ¡L*** te digo! ¡ly je je-jeron que me alustrac gay! ¡No tengo ni verga! No tienes ni verga Por eso te están matando ¡Wey! Lo hiciste el caso ¡Al plan! Una me molaron Ay ein賞 No mames, si me están violando bien cabrones, ya no ve por donde te puede salvar, ya fuiste violado Ahí viene, ahí viene, no, lo desmierdaste, no, y te hubieras despegado al otro Corre, corre, sí, me va a pegar Dale un besito ¡Ya! 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 ¡Señor! 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 Y aparte lo esquivo ¡Vente! ¡Agarra las manos! ¡Agarra las manos! ¡Agarra las manos! ¡No me ponen por donde! ¡No me ponen por donde! ¡Aaah! ¡Aaah! Tenía toda la soña de matarte ¡Recupérate, señor! ¡Agarra eso! ¡Agarra eso! ¡No, mami! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Jurre! ¡Aaah! ¡Jurre! Finche Mario te odio ¡Ay! ¡La ahah! ¡Ya me gusta, güey! ¡Si heat, si heat! ¡Ay chauffe! Ah, ya, güey, perfecta ¡Ay, ah! ¡Aábrale! ¡Ay, ha Athlete! ¡Pero WOW, ya! ¡Ay! ¡Ay, ya mátalos a todos! ¡Abra, mientras lo he綻ado! ¡NO! ¡NO! en man Cató! ¡Aarra, sí! ¡Aaah! ¡Aiiii! ¡Aiiiii! ¡No, no! ¡Cogénalos! ¡Cogénalos! ¡No puedo! ¡어야, maldice! ¡Ten en cuenta que me están dejando que los otros güeños vayan hacia a tu總! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y todavía se para otro! ¡Ya cierra! ¡Cierra! ¡Espérale! ¡Espérale! ¡Rebata, rebata! ¡No mames que le cierren! ¡Astima el de atrás! ¡El de atrás de que se sube! ¡Idiota! ¡Los besitos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Más y lo logramos! ¡Casi lo logramos! Bueno, a veces el hombre puede... ¡Ya saturaste el audio! ¡Dije que era un punto de control, idiota! ¡Ok! ¡Viste! ¡Dije que el teletransporto! ¡Es que no has matado a ninguno, güey! ¡Todos te persiguen! ¡Porque no has matado a ninguno solo! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, güey! ¡Son los de hace rato! ¡Hoy otro! ¡Ay, no! ¡No mames! ¡Cuántos de hace rato! ¡Glava! ¡Glava! ¡No! ¡No! Pero primero vamos a la tierra, regresamos y después vamos a partir. Isaac, vamos a ir por unas chelas a la tierra. ¿Quieres algo, güey? Un pañal de adulto. Carga, abre tu inventario. Tienes una rayita, chiquita. ¿Ya se la viste, su rayita, chiquita? Jajajaja Vete atleta, vete atleta, vete atleta, vete atleta, vete atleta, vete atleta, vete atleta. Izquierda, izquierda. Aaaaaahhhhh Ay, loco. Ay, güey, le voy a hacer. ¡No, no, no, no! ¡Ay, no mames! Izquierda, ahí, aprieta a la nave. Tío, 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 tío. ¡Atrás, no! ¡No mames, mi pedo! ¡Atrás! ¿Qué es eso? ¡Qué te está detrás! Te está detrás de ti. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, señor! ¡Ah, qué feo carajo! ¡Ay, me quiero dar un beso! ¡Corre! ¡Lárgate de la nave! ¡Lárgate de la nave! ¡Le muevo el pinche aquí! ¡Ahí está, pendejo! ¡Ah, lárgate de la nave! ¡Corre de la nave! ¡Corre! ¡Ah, te moriste! ¿Qué fue eso? Te tenías que largar de la nave. O sea, ¿qué hice con eso? ¿A autodestruir la nave? No, no, es que llegas y dices, ¡wow! ¡Ya voy a irme! Y te das cuenta que esas madres la están mordiendo y vales, verga. ¡Ah! 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 ¡Oh! Pensé que lo ibas a lograr. Yo también alguna vez pensé. Yo no porque ya no sabía qué hacer. Ya no sabía dónde ir. De hecho, te tenías que regresar a la casita. ¿Por qué se trata de ir? ¡Ir, que te asusten y te regresas a casita! ¡Güey, no salgas! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Es clase de pendejo ese héroe de este juego! Son lecciones de la vida Bala, güey Muy fácil, güey, ya está bien fácil Ok No mames, güey Ya estaba bien fácil Estaba, estaba Corre, yo creo que si llegas ya no te molestan Ya no Corre, corre Corre, güey, tú puedes Tú puedes Agraba, agraba Aguanta, aguanta ¿Estás adentro? Bueno, lo pasé yo, muchachos Güey, no mames Te dije que te habías seguido Que no era yo No mames Te siguen, güey Joku 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 A ver, presta Lo voy a intentar, yo No mames, güey Te siguen, güey, te dije Si los dejas vivos, te siguen Joku iba a estar a salvo en esa habitación Voy a irme a la verga Porque están aquí Yo los vuelo Los vuelo Abran las puertas Déjenme carrer, malditas No mames No mames No mames No, no Eso no me lo esperaba En lo más mínimo En el inesperado Bienvenidos a un nuevo capítulo Y aparte se ve que es latino, güey Porque está yendo de la verga A punto de valer verga Llegamos juntos Y ahora continuamos Y al terminar Los pica piedra En nuestro programa Es un habitual Vamos Por Canal 5 Exacto Hace mucho que no fue Canal 5 Que no fue Canal 5 Estoy con la de esa Y yo mal Güey, no, güey, corre Es que hay un monstruo Abre la puerta Abre la puerta ¿Pero por aquí vienes? Porque se equivocó Pero ves por qué me equivoco Corre Esa puerta y ya La izquierda Atrás Izquierda No, vamos a salvar Vamos a salvar No, me la dejó Abre esa cosa Todas las manos No es por el muchacho Se va a salvar A ver Así ingresando Mi RFC Mi, ajá Mi cur Mi fecha de nacimiento Ah, no me pegas al micrófono Este, pásame mi ¿Me puedes pasar mi cartera? Claro que sí Ah, no mames Hace el audio Va Ya, listo Ah, no mames Güey, ya Ya No, no Ya, corre Ya, corre ¿Y seguro que es por ahí? Sí No Sí 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 Bien Izquierda Mira el baño Ya Ya Al huevo O sea, la gente de aquí sí caga Cállate, güey, cállate Te van a encontrar Sí ¿En serio? Pues yo creo No, no está inteligente Y los mozos llorando Vas a adquirir ¿Sí? ¿Ya vas a salir súper mamado? Sí, vas a ver Ahorita ¿Qué nada más? Uf, mira cómo se mete Y ya, lo ensartaron Capítulo uno recién llegó Bienvenido, amiguito Bienvenido a nuestro campo de juego Hola, amigos Amigos, no me reconocen porque traigo otro trajecito Mira al lado, bueno, todos los que dejaste atrás ya nos vas a volver, vamos a ver No olvides que por atrás también te llegan, eh De hecho creo que llegó ¿Y atrás te huele? ¡Ahhh! ¡Yo no sé correr! Con nada, amigo, con ese, con el de aquí, con el de acá ¡No es cierto! ¿Con cuál? Ahí está Ya te dije, con ese ¿Con cuál corro? Sí, Capitán, estamos listos No los escucho Sí, Capitán, estamos listos ¡Boo! Vive en una nave espacial Isaac, ¿cómo se llama? Isaac Clark Le gusta pelear con alguien, ¿qué me hace? Isaac Clark Perdió a su esposa Y a su pene Isaac Clark ¿Qué? Perdi mucho, ¿no? No se vale que mi vida sea tan fea Seal, 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 seal Ya, eso me quedo en una banda, güey Exacto ¿Te quedas en una banda? ¿Qué te quedo en una banda? ¿La banda? ¿La banda boom? Ja, ja, ja Los vemos, estúpidos La fila enorme Que hay para entrar adelante Y lesionar a Mario Y ya se va a volver a bajar ¿Por qué? Ya llegué, amigos Ya llegó la comida Se crean pendejos Como si, humano Oh, no No tengo nada No tengo nada Ahí adentro A huevo Ay, ¿con qué lagos lanzan los debajo? Agárrales el pene Oye, ¿y no te tocaron, cabrón? ¿Dónde estás en el elevador? Está el elevador, maldito Oh, mi peor enemigo, el elevador Ay, pero aquí estás tú Y ya se bajó Ay, aquí estás Ay, sube, sube Ay, aquí estás tú Bueno, tú estás menosa En el pito se haces No tiene pito No tiene pito Todavía te queda para un congelador Para un congelador A huevo Pero solo congelaste a su primo ¿Ya? ¿Ya? Ya ¿Los matamos a todos? ¿Por qué más hacemos esto? Ah, pero dijimos Vamos a poderle así A David Es difícil Porque hasta se lo pusimos en difícil Y es lo mismo Lo vemos, amigo Nos vemos en la siguiente episodio Tal vez Lo vemos En la vida Bye 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 No manches Apenas vamos en los bebés No manches Esas cosas Esas cosas son bebés Me acuerdo que fue el primer juego que sí me dio como cosita cuando lo jugué porque lo jugaba en la noche con audífonos y estaba así Mira como un huevo en la noche con el chico Mira como un huevo en la noche con el chico Un placer Un placer El bebé El bebé El bebé ¡Jajaja! ¡Nos vemos! ¡Hasta la siguiente episodio! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y esta caja también ¿Por qué es la caja de los pañales? Una pañalera Una pañalera Ok, lo logramos amigos Lo logramos ¿Por qué es la caja de los pañales? Técnomorera ¿Por qué es la caja? Últica Ad P So Si